Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En la segunda parte de la entrevista con Pablo Cherwell, analista de Rabobank, habló de la oportunidad que existe para incrementar la ingesta per cápita de proteína animal y cómo la promoción y comunicación positiva incentivaría un aumento en la ingesta del consumidor. El Senacica trabajará de la mano con los ganaderos de la CENOC para construir en el sector un esquema nacional de trazabilidad que satisfacerá las exigencias de sostenibilidad, inocuidad y bienestar de los mercados internacionales con el fin de estimular la ganadería. Cifras estadounidenses sobre el sector bovino mencionadas durante un reciente foro en Nuevo León reportaron que el ato ganadero en Estados Unidos se redujo en al menos 3 millones de cabezas debido a la sequía. Esto abre una oportunidad para México para posicionar más carne en el país vecino. En la Secretaría de Agricultura y la Universidad Estatal de Zacatecas se recomendó liquidar atos bovinos para evitar la pérdida de cabezas ante la situación de sequía que vive el Estado. Según la Conagua, 85% de los municipios están en situación extrema. Al presentar la propuesta del Día Nacional de la Proteína Animal para el 27 de febrero, la diputada Kukis Camarena advirtió que la desinformación y ataques al consumo de estos alimentos generan desnutrición y representan una amenaza para la salud. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.